Sabemos que en el mundo de Halo hay distintos vehículos para el combate, ya hemos hablado de varios de ellos así como de sus figuras en el canal, en la bitácora de hoy tenemos un vehículo que es el más emblemático de esta saga, ya que ha estado en cada entrega principal dando soporte para cumplir con los objetivos, es un vehículo de combate con dos ocupantes y un artillero que opera una poderosa ametralladora giratoria, es práctico, resistente y fácil de manejar, como curiosidad ha tenido distintas apariciones en distintos juegos ajenos a Halo en los cuales podemos pilotear a este jabalí, por eso hoy del mundo de Halo, vehículo Warthog con figura de Master Chief. Con sus clásicos colores en la línea en verde militar, el empaque no deja ver ni un poco a la figura, ya que no tiene una ventana para una vista previa. En su lugar, tenemos una imagen en el frontal donde se puede apreciar el Warthog siendo conducido por Master Chief y abriendo fuego con un Spartan plantado en la ametralladora, todo esto con un paisaje al estilo de Halo. Al tener la figura en mano nos podemos percatar del gran tamaño que tiene, y a pesar de esto es bastante liviana gracias al plástico con el que está fabricada. En sus detalles podemos observar en la parte frontal del vehículo que cuenta con un par de ganchos como defensa, los cuales representa a los colmillos del jabalí como su propio nombre lo dice. En la misma zona, tenemos en color gris un winch para calar y uno a juego de luces. El color de socorro sería el color verde militar en gran parte de su totalidad, en ella podemos observar distintos detalles plasmados como componentes de la unidad, como tomas de aire, pasamanos para sujetarse, estribos para subir al vehículo, así como logotipos de la UNSC en distintos puntos, estos últimos en color blanco. Cuenta con un parabrisas bastante grande fabricada en un plástico transparente oscurecido, con este detalle pareciera que estuviera pluralizado. En la parte trasera se puede observar cuatro bidones o galones de combustible en color rojo y gris, estos se pueden retirar y colocar del vehículo gracias a un pin de sujeción, sus detalles son buenos para lo que son. Se puede observar una antena para las comunicaciones y en esta si tengo que hacer un paréntesis, ya que la antena aunque es flexible es muy delgada y con un golpe puede romperse como casi me pasa a mi, pero lo que más resalta es la ametralladora giratoria montada en la parte trasera, esta es de buen tamaño con respecto al warthor, en sus detalles podemos observar los distintos componentes, desde la base pasando por el compartimiento de las municiones, la carrillera por donde se alimenta de balas, la cual se remueve y los podemos percatar de que es material flexible, ya que el arma cuenta con movimiento. La ametralladora, como las demás, tiene un blindaje para proteger al artillero y una vez más con el logotipo de la UNSC así como detalles de desgaste, aunque estos no parecieran ser de impacto de proyectiles y no raspaduras, cuenta con un ligero movimiento de arriba a abajo así como los lados. Esta también se puede retirar en su totalidad del vehículo sin problemas. Los detalles del interior de la cabina son bastante buenos, ya que en ella se pueden ver los distintos componentes que los plasman, como lo que parecieran ser marcadores habituales, una pantalla así como una consola con distintos botones, dichos detalles están acompañados en colores como el azul y el rojo. Por otro lado tenemos el volante de dirección, este viene en un material flexible y no se puede girar, tenemos una palanca de aceleración y un par de asientos para los tripolantes con detalles bastante sencillos. Por último por la parte de abajo tenemos como detalles y chasis así como el sistema de suspensión y transmisión a las ruedas, estas últimas con un poco de juego en su unión y fabricadas con un plástico muy rígido. La figura del jefe maestro prácticamente es la misma que la que viene en el paquete del Mongoose, de la cual ya tiene review en el canal y te invito a que la cheques, con las mismas características, articulaciones, fluidas y colores clásicos como el verde en su armadura, dorado en el visor y el negro de tronfojo. Con respecto a la colocación de la figura en el vehículo, este es fácilmente de posar en ella, solo basta jugar con las articulaciones y listo. También podemos colocar ahora los espartas o marines de ecopiloto y artillero. Como punto negativo suelo poder mencionar la fragilidad que tiene la antena, ya que con un golpe mal puesto ésta se puede romper. También podría añadir el daño de batalla en casi todo el vehículo ya que éste se hace ver bastante genérico en realidad. Otros puntos a mencionar pero no como negativo sino como mejora sería que se le agregara un poco de pintura simulando suciedad a las llantas o a la carrocería y por otra parte hacer la suspensión funcional por medio de resortes, ese sería un buen detalle para el vehículo. Para finalizar esta bitácora puedo decir que realmente esta figura es bastante buena, por ser uno de los vehículos que aunque no juegues Halo, lo conoces o lo has visto anteriormente. Pero hablando de la figura como tal, sus detalles, escala, la hacen una buena pieza digna de colocarla en la colección. Me gustaría compararla con el Warhawk del 20 aniversario para ver cuánto cambió su diseño, pero esto sería para un video a futuro. Pero como siempre esto es mi propia opinión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!